Muchas gracias por estar en sintonía de Onda UNED, quien te acompaña Sebastián Furnier, Catalina Montenegro, que estamos aquí pues conversando o vamos a estar conversando sobre la tarea de historia o sobre la tarea de historia de Costa Rica, ya que hay varias dudas precisamente por toda la contención sobre el COVID-19 que ha tenido la UNED en estos días. Seguimos operando como universidad pública, pero hemos decidido hacer esta aclaración adicional a través de Facebook Live y en la cual vos vas a poder estar participando. Así que le doy el pase en el caso sobre esta tarea de historia. Ya casi les damos el pase, compañeros. Están aquí con unos problemas en la... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Ventana Abierta, un espacio para vos. Vamos a tratar de acompañarte durante los lunes y los jueves a las 4 de la tarde. Esta es una iniciativa de Estudiantes UNED y Onda UNED. Así que hoy les saludo a Catalina Montenegro y esperamos que ustedes puedan evacuar todas sus dudas en este espacio. Para esto nos acompaña el tutor de la Cátedra de Historia, Carlos Quesada, con quien además generamos los contenidos de cuatro programas para este cuatrimestre del curso de Historia de Costa Rica. Esos programas también están en la página web de OndaUNED.com. Así que esperamos que te encuentres muy bien en este contexto que no bajemos la guardia y sabemos que estás haciendo tu segunda entrega, tu segunda tarea. Ustedes pueden hacer sus preguntas a través de los Facebook Live de OndaUNED y de Estudiantes UNED. Ustedes entregaron su primer trabajo de investigación que tenía un porcentaje de evaluación del 20%. Ahora nos toca entregar la tarea este sábado a las 4 de la tarde, es el plazo que tenemos para entregarla a través de las plataformas virtuales que hemos implementado en el contexto COVID-19. Y específicamente las estudiantes Elizabeth Barrantes y Susan Mora nos plantearon preocupaciones en torno a este trabajo que tiene un gran valor. Entonces vamos a comenzar con nuestro profesor Carlos y le vamos a preguntar que nos explique, le vamos a pedir que nos explique en qué consiste esta segunda tarea. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo. Espero que nos estén escuchando bien, de buena manera y todo. Es un placer estar por acá en este espacio de contención y también un poco para, bueno, aprovechar la oportunidad que nos brinda la tecnología para también sentirnos cerca y comunicar esta información tan valiosa, ¿verdad? Este trabajo corresponde a un 40% de la nota del curso, en realidad bastante significativo. Y el título del trabajo es La democracia, la participación política y los medios de comunicación en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, ¿verdad? Estamos guiando a los estudiantes, ¿verdad? Sobre un tema que muchas veces se ha mal utilizado y un concepto que históricamente ha sido maltratado, ¿verdad? Como es el concepto de democracia y participación política. Y por medio de las partes y de las secciones de la investigación propiamente, ¿verdad? Es que usted va a ir completando su trabajo que tiene fecha de entrega máxima este día sábado. Y es muy importante, si me hago valer de la recomendación, que usted no espere hasta el día sábado para entregar su trabajo, ¿verdad? En la página web historia.unet.net se encuentra el link a mano izquierda donde dice tareas, CV. Ahí usted tiene que ingresar, ingresa con su misma clave y ahí coloca la tarea. Es muy importante que en esta plataforma usted suba su tarea de manera, en el formato de PDF preferiblemente, ¿verdad? Si no, a veces el formato de Word da algunos problemas. Carlos, quisiera que nos explicaras en qué partes tiene este trabajo de investigación o de qué consta el trabajo de investigación. Ya pronto vamos a estar contestando todas las preguntas que nos están llegando, pero tenemos esta primera. Ok, bueno, ¿qué partes o qué secciones compone el trabajo de investigación? Tenemos la primera, que en realidad está bastante claro, ¿verdad? Que es la portada, inclusive en la página 17 y 18 de la orientación académica del curso, se encuentra específicamente qué tiene que componer la portada, qué segmentos tiene que tener. De manera contigo, tenemos la introducción, que esta tiene que explicar al menos cuatro párrafos a los que refiere el trabajo de investigación, ¿verdad? El punto número tres, que ya empieza propiamente el desarrollo de la investigación, ha generado muchas dudas con algunos estudiantes. De hecho, nos hemos puesto las pilas sábado y domingo, los profesores, ¿verdad? Inclusive en horarios, ¿verdad? Un poco difíciles y demás, para contestar todas las preguntas que se han tenido, porque en este espacio, digamos, o en este aspecto número tres, hay muchísimas dudas con el documento que es el capítulo cinco del documento que se llama Fortalecimiento de la Democracia, ¿verdad? Que esto lo descargan directamente de la página del Estado de la Nación. ¿Cuál es la duda? Bueno, la duda o la confusión está porque una vez que se hizo la orientación con el capítulo cinco, se publica un capítulo más reciente, ¿verdad? Con más información y esto ha generado muchísima confusión con los estudiantes. Entonces, yo le voy a recomendar que ingrese a la página de historia.unet.net, se meta el link Historia de Costa Rica, que se encuentra en la barra superior, ¿verdad? Y ahí mismo se encuentra el capítulo cinco para que usted lo descargue, ¿verdad? Entonces, usted le da clic, ¿verdad? Ahí, donde dice Segundo Avance de Investigación, y eso lo descarga directamente en su computadora y usted puede revisar ese capítulo de manadera directa para que no haya ninguna confusión, ¿verdad? Este aspecto, ¿verdad? O esta sección número tres, lo que refiere es un resumen de esas páginas que aparecen ahí. Es un poco diferente, entonces, es necesario que usted revise la página 175, 181 aproximadamente, ¿verdad? Y, bueno, que hable un poco y comente un poco la información que refiere al proceso democrático y a la democracia como concepto y cómo ha vivido este fenómeno el país. Algunos de los apuntes, ¿verdad?, que se mencionan en este espacio, por ejemplo, es que se nota una falta de un apoyo importante a la democracia y esto ha debilitado mucho la democracia a un largo plazo en nuestro país. De hecho, los más jóvenes son los que menos interés tienen en participar en la vida política de nuestro país. Aparte de esto, se da un resurgimiento de modelos liberales y autoritarios en todo el mundo. Latinoamérica no es la excepción y el concepto democracia propiamente ha sido tan manoseado o tan viciado en esto que, inclusive, algunos países que son eminentemente autoritarios con líderes casi dictatoriales se hacen llamar también países demócratas, ¿verdad? Y esto es parte de la situación latinoamericana. También se habla un poco de que el concepto de legitimidad es clave para que una sociedad se sobreponga a tiempos difíciles y, ¿por qué no?, a serias afectaciones socioeconómicas. ¿Por qué?